El husky calendario del cepillado. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberians TV. Muy buenas manada, husky calendario de cepillado. Marca registrada del canal y posiblemente, si gusta, sea una nueva serie de vídeos. Depende de vosotros que le deis un buen like, comentáis, compartáis, ya sabéis, para que la nueva saga de husky calendario vaya para adelante. Básicamente, aquí os diré exactamente cómo tener a vuestro husky siberiano en unos niveles súper óptimos, tanto de pelo como de piel, incluso para que, sin necesidad de ir a competiciones, tengáis a vuestro perro a ese nivel. Ya me entendéis. Sin más dilación, esto será una rutina durante toda su vida. Habrá pequeños puntos, pero el husky calendario será para que digáis, bueno, ¿cómo empiezo? Cada cuánto y depende del estado del manto. Cepillo y baño y, a la definitiva, cuido el manto y la piel de nuestros perros. Así que vamos con él. Esta rutina la vamos a dividir, momento de muda y momento estándar o mantenimiento. Empezaremos, obviamente, con el momento de muda, básicamente porque es cuando más cuidados requerirá nuestro husky siberiano. Así que vamos con ello. La muda dura un mes, así que haremos este planning de cuatro semanas. En la semana 1 cepillaríamos a nuestro husky siberiano todos los días. Del 1 al 7, la primera semana, con nuestro acondicionador de confianza. Ya he comentado en algún vídeo que existen también para estados según la edad de nuestros perros, pero también si está en proceso de muda como de manto normal. Si queréis más info, chequear, la línea de vídeos, guau qué pelos. Dicho esto, también diréis, hombre en la muda, aparte de cepillar, ¿sería interesante bañarlo? Correcto. En este caso, al ser un momento de muda y para acelerar tanto con los cepillados, utilizaríamos en la primera semana un baño. Si lo vas a hacer tú, llévalo el fin de semana cuando tengas más tiempo y si no, el primer día de la semana lo podéis bañar y mantenéis el cepillado diario. En la semana 2 del husky calendario, de rutina del cepillado en muda, seguiríamos cepillando diariamente, pero lo que cambiaría, en vez de un baño estándar, bañaríamos con un champú en seco a nuestro perro. Para mantenerlo así limpio, seguir reforzando, seguir hidratando y vamos ya desde cero cuidar el pelo que ya están haciendo debajo de ese subpelo, dependiendo si estamos en una muda muy brusca o no, ¿me entendéis? Semana 1, que sería cepillado diario con acondicionadores y la semana 2, lo mismo. Diferencia, en la 1 un día sería el baño estándar y en la 2 sería un champú en seco. Vamos con la tercera. La tercera semana seguiríamos igual, un día de la semana también sería baño estándar. Sí, pero si hace 15 días baña mi perro y lo limpie con champú en seco la semana pasada. Sí, pero como el estado del manto y de la piel se reseca mucho en esta temporada de muda, básicamente le vendrá bien a tu perro, acelerarás el proceso y en este punto en la tercera semana con este baño ya tendrás al perro casi acabado de muda. Hacerme caso, probarlo una vez y si no, me lo dejáis abrir en la cajica de comentarios si os ha funcionado o cómo vais viendo el resultado. Y en el estado del pelo, si ya hemos acabado con la muda o no, podríamos ya bajar un poco la intensidad de lo que es el cepillado. Si podemos seguir manteniendo lo diario, ok, pero ya podríamos dar un pequeño descanso con cepillados en días alternos y ese baño en seco de nuestro perro. Y aquí tendríamos las rutinas tanto semana 1, 2, 3 y 4 de nuestro husky siberiano en muda. ¿Cómo sería una rutina estándar de un mes, por ejemplo, para el mantenimiento de nuestros huskies siberianos? Vamos a verlo. Lo haríamos en un formato de 28 días o 4 semanas. En la semana 1, al ser mantenimiento, empezaríamos con el primero un baño. El mes empezaría con el primer día del baño. ¡Pum! Baño estándar. Y luego el cepillado sería en días alternos. El pelo lo tendréis muy bien y es para mantener, pero para eso es el objetivo. Una rutina para que digáis, bueno, no pienso, así lo estoy haciendo bien, voy hidratando la piel de mi perro y lo mantengo de lujo. Y así tendríamos la semana 1, con lo cual empezaríamos a recordar semana 1, primer día al baño y luego el resto de la semana en días alternos cepillando a nuestro perro. En la semana 2, dependiendo cómo es un calendario de mantenimiento, analizaríamos en cada cepillado con los días alternos, mantendríamos esa rutina de días y día no y dependiendo si vemos si es necesario darle un punch de actividad acondicionadora al pelo de nuestro husky siberiano, podríamos optar por la opción de bañar, aunque no lo veo necesario en este caso. Nos encontraríamos en la tercera semana de mantenimiento. Analizando si nuestro perro ha tenido algún día bonito de charcos, de parque etc. Y dependiendo de cómo veamos la blancula de nuestro perro, podríamos plantearnos a bañarlo, pero con un champú en seco y con nuestro protocolo de acondicionador estándar. Como bien digo, a la semana no obligatorio, pero sí opcional teniendo en cuenta un poco en esa tercera semana y dependiendo de cómo haya estado nuestro perro jugueteando en su día a día. Y en la cuarta semana pues sería lo mismo. Según el estado del pelo seguiríamos intensificando, dependiendo si días alternos o los siete días de la semana seguidos, siempre hidratando un poco con nuestro acondicionador de confianza y tendríamos ya el mes completo de mantenimiento. Muchos me diréis que he detallado y que casi son tres pasos iguales, sí, pero mucha gente cuando lo explico o si a veces doy por sobreentendido cosas prefiero dejarlo bien detalladito para que tengáis un calendario de rutina estándar, el husky calendario del cepillado, con apoyo del baño eso sí, siempre y así podréis cuidar el manto y la piel de vuestros huskies siberianos, ya sea en formato cachorro, ya sea formato adulto o en formato senior. Diferencias, el acondicionador y el champú, adaptarlo a la cosmética y a la edad de vuestros perros, cosmética la que más os guste y también tener siempre dos tipos de cosmética en casa, de la línea que más os guste. Una cosmética de hidratación ligera estándar como quien dice el acondicionador batallero o el que más os guste por lo que sea básicamente para esos cepillados y esa temporada de hidratación de mantenimiento y luego dentro de el champú y los acondicionadores que tengáis a vuestra opción recordar buscar o informaros de la línea con un poquito más de hidratación para esa temporada de muda donde el pelo y la piel de nuestros perros se resecan y se ve un poco más comprometido. Ya sabéis manada, mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberian TV, si te ha gustado el vídeo buen like, suscríbete, échale un vistazo a la función miembros del canal, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.